¡Víjense! 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 ¡Vlorite! ¡Vol Hoy me quiero emborrachar, necesito ser amado Para olvidar el pasado, que no se puede olvidar Si yo pudiera cantar, pero la pena me honga Yo recuerdo todas horas de Cuba, ya no la puedo olvidar Dinero de Cuba, 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 Dinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo vengo al viento para olvidar Dinero de Cuba, Cuba, Cuba Dinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo vengo a convirte para olvidar ¿Cómo no enseñarte? ¿Cómo no enseñarte contigo? Si mi niño me ocurrió Tu vida va Y acordarte es volver a dormir todos los años con el cáncer Y me voy a hacer feliz a la distancia ya En mi tierra linda En mi tierra no Niじей de Cuba ¡Gracias a ver! Adiós de Cuba Gracias.